El sponsor de este vídeo es Surfshark VPN. Luego os doy más detalles. Muy buenas y bienvenidos a un directo más. Esta vez estamos con mi buen amigo Miguel de Alarma Mundial y vamos a hablar un poco de un tema que nos interesa a todos, ¿no? Que es el tema del mundo plano, vamos a decirlo. De la tierra recta, más en concreto del posible mapa. Ya se sabe que, bueno, hay mucha controversia con este tema. Es verdad que nosotros empezamos, comenzamos hablando sobre un mapa concreto que es el Gleason, ¿no? Es un mapa que todos empezamos con ese mapa, pero que poco a poco sí que es verdad que hemos visto ciertos fallos. Quizás ha costado verlo en ocasiones años y aquí estamos cuestionando el tema, ¿no? Porque lo que no puede ser es ir de la tierra globo NASA fake CGI a otro CGI inventado, a otra fantasía, que es un mapa que tiene fallos, ¿no? A priori. Entonces conviene cuestionar todo. Igual no sabemos el mapa real. Es posible que nunca lo sepamos, como humanos que tenemos limitaciones. Pero aquí estamos dos personas, bueno, con una mente abierta que hemos sabido cuestionar. Miguel, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Oliver. Millonazo de gracias por invitarme. Creo que es un tema muy importante el que estamos tratando hoy. Un tema que, de hecho, todos los terraplanistas que llegamos a dar con estas fallas siempre es un momento, ¿no? En el cual nos sentimos hasta temblorosos porque todos los que tenemos una pequeña audiencia, hasta tú que tienes una audiencia, la audiencia más grande en habla hispana, pues claro, cuando toca revisar estas fallas, pues siempre es un momento un poco peliagudo porque no sabes cómo va a reaccionar la gente y, pues, siempre hay que mirar muy para adentro, ¿no? Y pensar en que, bueno, pues tenemos que ser consecuentes, ¿no? Así que pienso que es algo muy positivo, puesto que el mapa de Gleason no deja de ser, pues, la proyección de una esfera. No tiene más. Y luego, como dice muchas veces un querido amigo mío, Víctor Meme, el juez supremo, siempre es la realidad observable, ¿no? A mí me encantaba, yo desperté contigo, Oliver, y me encantaba mucho siempre cuando comentabas que el método científico es comprobable y repetible. Es decir, método científico comprobable y repetible. Hay muchas cosas, ¿no? Bueno, muchas. Tampoco tantas, pero hay unas cuantas cositas que bien no se ajustan con este mapa circular. Así que, más bien pareciera, porque la Tierra plana, esto es innegable, tenemos muchísima evidencia de que la Tierra es plana, esto es algo innegable. Sin embargo, esta forma circular tal vez no fuera tan circular. Tal vez haya algunos cambios aquí y, bueno, tal vez pudiera ser algo más similar, tal vez a un mapa estilo Pac-Man, tal vez. Un plano de continuo, infinito, tal vez, de este a oeste. Más allá de las latitudes 60, tampoco nos dejan pasar por lo que... O muy poca gente puede pasar por lo que se complica la tarea, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos el... Este es el típico mapa, ¿no? Digamos, New Standard Map of the World. Se llama Gleason, a priori. También un mapa un poco raro, tiene fallos de ortografía. Y este es a priori el mapa que teníamos. Saludos, por cierto, a Martín Vázquez, Knox, de Noticias Ocultas, que está por ahí en el chat, también un gran amigo nuestro, que también hemos hablado con él de este tema de la tierra recta, ¿no? Pero a priori este era el mapa que todos aceptamos, casi como un dogma, ¿no? Porque pasamos del globo y queremos tener algo ahí, queremos saberlo todo, ¿no? Y tener todo calculado y medido. Y nos pasamos a este mapa, que es un mapa interesante, en cierta medida, donde, bueno, pues... Tenemos los muros de hielo alrededor. En realidad es una proyección acimutal del globo. O sea, es una proyección del globo. Es como ver el globo desde arriba, ¿no? Desde el polo norte. O sea, y luego lo achatas. O sea, es como si te pones arriba de la tierra bola, en el polo norte, y lo achatas. Entonces se vería así. Polo norte ahí y el sur achatado, extendido, que sería supuesto anillo de hielo, que esa es otra también, ¿no? El mundo ha cambiado mucho desde la creación de este mapa. Y hoy en día nos interesa conectarnos a internet de forma segura desde cualquier sitio. Por eso quería hablaros de Surfshark, la VPN que uso para proteger mi actividad online. Con Surfshark podrás conectarte a internet como si estuvieras en otro país diferente, lo cual te permite evitar las restricciones geográficas. Por ejemplo, podrás ver series de Netflix, vídeos de YouTube o páginas web que no están disponibles en tu país. Además, cuenta con una función muy útil llamada CleanWeb, que te protege del malware, los intentos de phishing, los anuncios no deseados y los rastreadores. Lo bueno es que puedes usar tu cuenta de Surfshark en un número ilimitado de dispositivos, ya sea el móvil, la tablet, el PC o el televisor. Asegura tu privacidad con Surfshark. Introduce el código promocional OLIVER para conseguir 3 meses gratis. Puedes probar Surfshark durante los primeros 30 días sin ningún tipo de compromiso. En la descripción os dejaré el link. Y ahora sigamos con el vídeo. Temas que hay fallos, ¿no? O sea, hay fallos en este mapa que... Recuerdo los vídeos en su momento de Crespo, de Quantum Fracture, que me hizo para refutar mis vídeos, ¿no? De Tierra plana. Y realmente tenía razón él en algunos argumentos. Pero es que eran argumentos no contra la Tierra plana, sino contra el mapa Gleason realmente. Contra este modelo. Y ahí es donde tú y yo nos dimos cuenta de que es un fallo desbancar el mapa Gleason y automáticamente pensar que la Tierra es un globo, ¿no? Que ya no es plana la Tierra porque este mapa no funciona. El fallo es ese. Vincular la Tierra recta, o sea, la rectitud de la Tierra de la superficie, con un mapa concreto. Entonces, claro, si desbancas ese mapa, dices, ah, es que la Tierra ya no es plana porque ese mapa, ese modelo no funciona. No. O sea, en realidad, es que igual es otro mapa. O sea, igual sigue siendo recta, pero es otro mapa, ¿no? Entonces, ¿qué fallos hemos localizado, Miguel, a lo largo de los años? Yo, ya empecé en 2018, me vi bastante solo en esa época. Cuestionando el mapa, recuerdo que fue también gracias a Edith, Tierra plana, que me expuso ciertos argumentos que en su momento rechacé por esa cabezonería de decir, no, no, hemos encontrado este mapa de la Tierra plana, tiene que ser así. No me cuestiones a mí el Gleason, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, uno investiga y en Estados Unidos, ya en 2017, ya había gente que cuestionaba el Gleason y todo. Lo que pasa es que nosotros vamos un poco más atrasados y ya lo estamos cuestionando ahora, años después, pero en esa época ya había gente que lo cuestionaba. Y ciertos fallos que había en este mapa, por ejemplo, Miguel, ¿cuáles serían, bueno, el tema de las estrellas? Sí, yo creo que hay los dos fallos más graves del mapa Gleason. Yo creo que son el tema de las estrellas, sobre todo en cuanto a Sigma Octantis, ¿no? Porque el tema de que giren en sentidos inversos, bueno, depende de la posición del observador, eso se puede explicar, ¿vale? Pues depende, o sea, un giro al unísono, si miro para un lado, lo veo girar en un lado, si miro para el otro, lo veo girar al revés. Sin embargo, el problema está con las estrellas Sigma Octantis, ¿no? Que sería la antagónica de Polaris y esta, pues, digamos que se ve en todo el sur a la vez. Entonces, claro, hay ciertas épocas del año en los cuales es de noche en la punta de África, en la punta de la Patagonia y en Australia a la vez. Entonces, claro, hablamos de tres continentes completamente opuestos en los cuales se está viendo Sigma Octantis. Esto yo no he encontrado a nadie en Movimiento Tierra Plana que dé una explicación, digamos que, convincente para resolver este problema, ¿no? Es más, aquellas personas que han intentado dar explicación a este problema con Sigma Octantis, digamos que son muy, son explicaciones muy a lo William Castell, ¿no? William Castell decía, un experto es alguien que te da una explicación confusa, o sea, algo que se supone que tiene que ser sencillo, te lo explica de forma confusa para que pienses que la confusión es por tu culpa. Pues, las explicaciones que he encontrado al respecto suelen ser muy similares a eso, ¿no? Es decir, todo queda como muy enrevesado y dices, ¿será que lo que me está explicando es tan complicado que no soy capaz de comprenderlo? No es cierto, no es así, ¿no? La naturaleza, todo se puede explicar de una manera más o menos, digamos que sencilla y no tiene las cosas por qué ser tan enrevesadas, particularmente pienso que cuando algo está explicado muy enrevesado es porque el que lo está explicando lo enrevesa precisamente para que no se entienda bien, ¿no? Fíjate que, bueno, aquí hay un vídeo que ha salido aquí en Google, ¿eh? Impossible Flutter, imposible en la Tierra Plana, Chile, Australia. Dices, el título del vídeo es Sí, Sigma Octantis se puede ver y puede fotografiarse desde Chile y Australia simultáneamente. Exacto. Pero, ¿ves? Este es el fallo, la falacia es ¿imposible en la Tierra Plana? No, imposible aquí. Imposible en este mapa modelo. Claro, es que ese es el fallo. Exacto. Ese es el fallo y la falacia que intentamos aquí como señalar, ¿no? Exacto. Es cierto, o sea, es cierto que en el sur y en el norte las estrellas giran al lado opuesto. O sea, en el Gleason, sinceramente, yo no he escuchado a nadie presentar un argumento que es que no da. O sea, la realidad es la realidad, ¿no? Exacto. Luego tenemos el tema de Leandro. Vamos a ver un vídeo que has traducido tú. Leandro, ¿quién es? El del canal Inteligencia o Inteligenza Natural, no sé, en brasileño. Inteligencia Natural, no en Brasil. Hombre, Leandro nos conoce ya desde esa época que él traducía mis vídeos al portugués ya en 2000, bueno, a finales de hace cinco años así, él traducía mis vídeos de Tierra Plana en su canal y tal y recientemente se ha vuelto terraglovista de repente, ¿no? O sea, el tío estaba sacando vídeos cada día de Tierra Plana y llevaba años así, ¿eh? Pero, ¿por qué se ha hecho terraglovista? Porque, según lo que hemos visto en su canal y sus vídeos, el sol de medianoche en Antártida desbanca la Tierra Plana, ¿no? Así es. Y cuando, que este es el error del que es lástima porque se están perdiendo algunos terraplanistas precisamente por ese error porque cuando ven un fallo en el mapa de Glisson dicen, vale, me vuelvo a la esfera. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿tenemos pruebas de curvatura? No. ¿Te podemos explicar todo el tema de barcos con Nikon P900, Nikon P1000? Pues sí, se debe a temas de opacidad atmosférica, a temas de perspectiva, resolución angular, todo eso se puede explicar. Entonces, no tiene ningún misterio. O sea, todo es compatible con una tierra plana. De hecho, un compañero que se llama Payo Cabra tiene una experimentación, ¿no? En un programa que se llama Blender, en Blender, con 3D. Y en Blender, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es cambiar la vista de perspectiva a ortogonal. Cuando haces un proyecto a escala en 20 kilómetros, por ejemplo, ves que los edificios sobre un plano en 3D están tapados, o sea, tienen una parte, o sea, no ves el piso del edificio porque está también cortado. Pero, ¿para qué se debe esto? Pues porque la perspectiva te achica y la resolución angular te corta. ¿Ok? Entonces, claro, ¿dónde está el tema? En la vida real no podemos eliminar la perspectiva de la ecuación. En Blender sí. Cuando cambias la perspectiva por vista ortogonal se ve todo el edificio. Entonces, claro, la gente que habla de que la Tierra es una esfera y que estos edificios se ocultan detrás de la curvatura no están teniendo en cuenta que el mundo en el que vivimos no es ortogonal, es con perspectiva y no podemos eliminar la perspectiva de la vida real. Sin embargo, con ciertas condiciones climatológicas se dan avistamientos de objetos de islas, de edificios que lógicamente no podrían ser visibles a ciertas distancias. Y normalmente siempre acusan una vez más al... Siempre culpan a la refracción pero bueno, la refracción tendría que invertir, un espejismo te debería invertir las imágenes. Sin embargo, se ven siempre bien. Sí, está claro, el tema de las distancias está ahí, se puede hacer zoom a cosas en la distancia que en un globo daría. Mucha polémica ahí. También el tema de la luna, hacer zoom a la luna, esto es en México y fue súper con la mano, sin enfocar bien tampoco, simplemente con la cámara en la mano. Y esto es la P900, quiere decir que esos detalles que se ven y ya ves que está casi vacía la luna. Yo la P900 la tengo, me la compré y la verdad es muy espectacular lo que es capaz de captar. Pero, ¿qué pasa con Leandro? Bueno, vamos a ver qué dice por qué se cambió a la Tierra Globo. Le hizo darse cuenta de que la Tierra no es plana, la Tierra plana se está acabando, implosionando. Esto lo tradujo Miguel, por cierto. se tomó la molestia de traducir lo que dice Leandro que es brasileño, habla en portugués. Así que chicos, he estado grabando este vídeo al amanecer del día 31, ¿ok? Y dije, hablé del fenómeno del sol de medianoche, destruye el modelo de Tierra plana, incluso... Ahí está la clave, ¿no? Dice que el fenómeno del sol de medianoche, ¿qué es el sol de medianoche? Pues sol... Aquí lo vamos a ver. Sí, se puede ver sobre todo en el norte, ¿no? En Noruega eso. ¿Qué es el sol de medianoche? En determinados regiones del planeta... Planeta... Ocurren meses donde el sol no se pone nunca o a la inversa, donde la noche se prolonga durante semanas, afectando directamente a nuestro reloj biológico. Y bueno, así se ve haciendo un poco de maniobra gráfica. Y esto, pues según Leandro, que lleva años siendo terraplanista, colgando vídeos cada día, esto le ha convencido, porque se ve que fue un... No sé si un brasileño o un ruso a filmar el sol de medianoche, ¿no? Y eso es lo que le ha convencido. Luego yo vi en Instagram, o sea, una cuenta que es de tierra plana, no sé cómo se llama, pero bueno, nos seguimos mutuamente. Un canal así grande, ¿eh? De... Y aquí ves que le contestan, ¿no? Un poco. Sol de medianoche. Ponen aquí a Macaul y Culkin. No possuye gelo en su superficie. Y el segundo problema está aquí. ¿Cómo es posible el sol ficar oculto atrás de objetos tan pequeños y tan finos? O sea, bueno, es eso, ¿no? Lo pintan como fake, ¿no? Como que un vídeo fabricado, ¿no? El que convenció a Leandro. Bueno, creo entender que lo que dicen es que cuando el sol pasa por detrás de los objetos, ¿sí? Ves que hace como un parpadeo, como que ahí hay alguna trampa, como que hay un corte de cámara y no lo han grabado todo en el mismo día. Entonces, están intentando, pues eso, todos los vídeos de la... Esto de medianoche tienen que ser fake, ¿no? O sea... Claro. Es que tienen que defender ese relato, porque a la que haya uno verdadero ya está fuera el Gleason, ¿no? Claro, el fallo de Leandro quizá es haberse ido de la Tierra plana a la Tierra globo directamente sin hacer el paso que hemos hecho nosotros, que es decir, bueno, es que igual el mapa Gleason es fake, no es un globo, es imposible, pero el mapa Gleason no funciona igual, ¿no? ¿Cómo es el mapa? No sé. Hay muchas posibilidades, ¿no? Es un Pac-Man, es... Google Maps funciona, quiero decir, es así, Google Earth funciona, o sea, las distancias cuadran todo, todo cuadra. No hay curvatura visible tampoco, ¿no? El mayor problema de Google Earth está en que, si nos fijamos bien, a partir de la latitud 60, 70, empieza a estar todo pixelado, está todo censurado. Entonces, claro, todo cuadra, pero se ajusta realmente. No sé si me explico. Es decir, el tema de que los continentes o los países sean más pequeños cerca de los polos que en el Ecuador, siempre nos dicen que es por la proyección del Mercator a la esfera. Sin embargo, esto podría ser, en un Mercator tú le pones los continentes más pequeños de igual forma e igualmente lo tienes. Entonces, no debería, o sea, tampoco no refuta eso. Este es el Mercator. Exacto. Hostia, y mira, mira el artículo este. Bueno, es del 2018 ya. Las fotos de la NASA son falsas. A ver qué decían. Las fotos de la NASA son falsas. ¿Por qué tanta gente cree que la Tierra es plana? Aquí ponen Behind the Curve, que es el documental ese de Netflix, creo. Sí, que ya no está. Lo quitaron ya de Netflix. ¿Lo quitaron? ¿En serio? Creo que sí, porque yo tengo Netflix, lo he estado buscando y no hay manera de verlo. Hostias, pues igual sí, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque quedaron en ridículo. Hicieron el paripe ahí de demostrar que la Tierra es curva. Haciendo el saludo del masón, este gesto, cuando me enteré de esto, lo hemos cambiado, ahora hacemos así. Ahora lo hacemos así con dos manos. Sí, porque el símbolo con una sola mano es el aprendiz, significa o algo así. Ya, ya, ya. ¿Cómo se supo hace más de dos mil años que la Tierra no es plana? A ver. Quiero platicarles brevemente algunos puntos del por qué la Tierra es esférica y no plana como algunos grupos están recientemente queriendo hacer creer a la gente que esto sucede. De manera muy, muy simple. Lo más sencillo es ir al espacio, tomar una foto y dar... Esto es de México, creo, ¿eh? Sí, esta página es de México. unamglobal.unam.mx de México. Se cuenta que la Tierra es esférica. Tenemos evidencia desde... Hombre, a ver. Dice, lo más sencillo es tomar una foto y ver que es esférica. A ver. Una foto. Sencillo, sencillo o no sé, igual él tiene acceso al espacio exterior de repente, pero sencillo. Hace dos mil años el primero en hacerlo el cálculo fue Eratóstenes que era bibliotecario de la biblioteca de Alejandría en el siglo II a.C. Él hizo una medición importante para darse cuenta cómo era la diferencia de la proyección de la sombra entre un lugar y otro. El propio Neil de Grace Tyson dijo que se aplica también para un sol cercano, ¿no? El Neil de Grace Tyson también dice que la Tierra es como una pera para justificar que el sur es un poquito más grande. Esto es una realidad. Las distancias en el sur son un poco más grandes. Pero, claro, te dicen que es una pera pero luego te muestran una esfera de maravilla perfecta, ¿no? En las fotos de NASA. Entonces, son cosas contradictorias. ¿Veríamos siempre o de día o de noche todos en la Tierra? ¿Eso tampoco ocurre? No. Esto, además, es fácilmente refutable. El tema de noche y día en la Tierra plana se refuta muy sencillo. La luz como onda electromagnética cuando atraviesa un medio tiene un decaimiento. El sol es una fuente de luz pequeña, cercana y en nuestro plano tenemos que tener en cuenta que lo que sería la zona ecuatorial estamos hablando de 40.000 kilómetros, ¿no? La parte iluminada suele iluminar aproximadamente unos 20.000. Siempre va a ser un poquito lo que te da el scattering, ¿no? Pero aproximadamente son unos 20.000 kilómetros de luz de día y unos 20.000 de noche, Lo que serían los 360, no, unos 180 grados. Si tomas cualquier, es decir, un segundo, cualquier, no sé si se ve ahí, ¿vale? Cualquier pelota, cualquier esfera, si le ponemos una linterna siempre te va a alumbrar 180 grados. Claro. No, pero se basa en un sol grande, gigantesco. Claro, no concibe él que el sol pueda ser mucho más pequeño que la Tierra. Exacto, exacto. Entonces, el tema está en que luego la atmósfera tampoco es transparente. Pero la idea se está que el sol bastante más pequeño que la Tierra en sí, ¿no? Hay gente que dice ¿por qué desde Galicia no podemos ver Nueva York? Oiga, pues señora, porque hay 10.000 kilómetros de aire y aire con polvo, con nubes, con todo. Claro, claro. Entonces, la luz como onda electromagnética al atravesar un medio tiene un decaimiento. O sea, ya solamente por el decaimiento de la luz tiene que llegar a un punto en el que se apague. Es decir, no tiene más, es muy sencillo la explicación en realidad. Un eclipse lunar es cuando la Tierra eclipsa al Sol. Fíjate el CGI que te ponen, madre mía. Y entonces desde el agua... Porque no hay, no tiene ninguna grabación desde el espacio real, claro, de un eclipse. Una, pues ve uno el Sol eclipsado por la Tierra. El Sol y la Luna son más pequeños que la Tierra, están arriba en el firmamento y puede haber otros cuerpos celestes que tapen, ¿no? Que tapen el Sol y la Luna. O sea, la historia que se está montando aquí del disco que... Dicen Netflix, en Netflix USA sigue activo el documental. Si lo han quitado en España es por cuestión de pago de licencias. Ah, mira, pues igual está todavía en Netflix USA, ¿eh? Ah... a usar Surfshark VPN. Ja, ja, ja. Metiendo ahí la promo de gratis. Yo es que no lo he visto. ¿No lo viste el Behind the Curve? Hostia. No lo he visto. Por eso lo buscaba en Netflix, porque quería verlo. No, 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 no. No, casi que mejor que no lo veas, porque la verdad te va a dar bastante vergüenza ajena, ¿eh? Horrible. Los aviones. Si uno toma cualquier ruta de aviones, se va a dar uno cuenta si ve uno las trayectorias hasta se ven curvas. Y lo que pasa es que las trayectorias... ¿Cómo? Se ven curvas. Las trayectorias. Pero ¿cómo va a ver la trayectoria del avión? Yo creo que ya está delirando de una manera. Las más cercanas entre dos puntos de la Tierra son curvitas. Se les llama los círculos máximos. ¿Pero qué es esto? La Luna nos muestra siempre una sola cara. Está amarrada gravitacionalmente a la fuerza, a la masa de la Tierra. Y entonces siempre nos muestra una misma cara. La cara que vemos. Hay una cara que nunca la vemos desde la Tierra. Y entonces la manera de llamarla es que es una cara oscura, ¿no? Siempre es una cara oculta. Es oscura a veces si le pega el sol, pero es oscura para nosotros. El punto es que una cosa de ese estilo no puede pasar en una Tierra plana. La Luna no podría tener este comportamiento como tal. ¿Eso ha tenido algún sentido? ¿No? Ese argumento lo habéis escuchado alguna vez. O sea, en la Tierra plana la Luna no podría tener una cara solo. ¿Qué sentido tiene? Aparte, te muestran este... Me acuerdo cuando mostraron esto. cómo se va el... A ver... Esto era... Sí, del 2018. Es que lo recuerdo. Perfecto. China inicia su camino hacia la exploración de la cara oculta de la Luna. Y fíjate lo que mostran. CGI como una catedral. Y mira la sombra que mal hecha. Es que tiene la sombra de... amarilla de pegote ahí de... Fatal, fatal. Sí, sí. Está hecho sin cariño. Es algo que... Algunas de estas cosas son como una especie de test de inteligencia para la sociedad, ¿no? Para ver hasta qué punto hay gente que ponen dudas y no ponen en dudas si se dan cuenta o no se dan cuenta. El alunizaje que lo han retrasado, ¿eh? Que iba a ser en 2000... En teoría iba a ser este año, 2024. Luego dijeron, no, 2025 y ahora es 2026. Como muy temprano, ¿eh? Ya van... Ya van sumándole años. Sí, la misión Artemis. Artemis, Artemisa, la diosa Artemisa, griegos, etc. Y 2026, dicen ahora. O sea, ya es la broma máxima, ¿no? Mira la imagen que te muestran aquí de ojo de pez, ¿eh? Mira la curva que hay. Es de una abierna a 10 kilómetros, joder. Hasta la ventanilla está doblada. Es como antes que decía que los que se ve la trayectoria del avión que es curva nos han mostrado unas imágenes con una GoPro que doblaba hasta las nubes. Cuando en... Si subes a un avión y... O sea, se te genera un plano de nubes. Es lamentable. Y luego, bueno, una foto CGI ahí de la luna. No sabe por qué ponen esto aquí. O sea, no hay nadie que defienda este modelo. Nico Alexander. Hola, Oliver. Saludos. ¿Por qué crees tú que nos estarían ocultando que la Tierra es supuestamente plana y en qué nos afectaría a nosotros si es plana o esférica? Saludos desde Chile. Hay varios motivos. Primero, el económico. Yo creo que hay un negocio de lavado de dinero importante con el tema satelital y misiones espaciales. Y se consiguen recursos nuestros, de los contribuyentes, con el dinero de nuestros impuestos que va hacia estas agencias. Eso es como los ministerios de la Irene Montero y estos chiringuitos que tiene ahora el gobierno socialista en España. Pues es un poco esa idea, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a efectos más filosóficos barra espirituales, tenemos seguramente un engaño espiritual, ¿no? En el sentido de que te dicen que venimos del mono y todo eso de un Big Bang aleatorio, que no hay ningún creador. Y eso nos pone en una situación pues muy material, atea, barra, nihilista, ¿no? Es un poco ese modelo. En este sentido, la élite lo que quiere es que no creas en ningún creador, que no te sometas a eso, ¿no? A reglas que tienen sentido para el ser humano, que las estableció el creador. Para así ellos, estos locos, ¿no? Esta élite, te implementan lo que ellos quieren implementarte, que es que seas su esclavo y además implementar políticas y agendas loquísimas como estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Qué nos querías enseñar, Miguel? ¿Qué has dicho que...? Tu libro, de los libros de Nock, ¿vale? Que se los regalé también a mi madre. Te compré dos, ¿vale? Le compré uno para mi madre y otro para mí. Yo me lo estoy estudiando, pero hasta tomo, hasta tomo aquí, tomo apuntes de las cosas que encuentro que me parecen interesantes, ¿vale? Para que no se me olviden, ¿vale? Y para estudiarlo, ¿vale? Porque no me conformo solo con leerlo, sino que quiero aprenderlo, ¿no? Entonces, hay gente que cuando pueden decir que no, porque Oliver habla de Dios, habla de no sé qué, habla de gigantes, habla de... No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo para nada. Una cosa es hacer un estudio de antiguas escrituras, para intentar indagar cuánta verdad podemos encontrar con la realidad observable y eso no tiene absolutamente nada que ver con un señor que esté diciendo, pues, pues una sandez como que ha visto a un señor transformarse en un león. Casi todas las tradiciones antiguas hay gigantes, hay seres angelicales y es una posibilidad real, pero es lo que tú dices, hay una diferencia, ¿no? Entre inventarse cosas que no aparecen en ningún lado ni hay evidencia de ningún tipo y otra cosa a hablar de hechos históricos que pudieron suceder y que están registrados como reales en muchas escrituras antiguas, ¿no? Justaman dice, no entiendo por qué aún estamos dándole vueltas a este mapa teniendo el de Vibes of Cosmos. Ah, ya, bueno. Pero el de Vibes of Cosmos es... Uf. Bueno. Yo ese no lo comparto nada, ¿eh? Es como el... No sé, es como si coges un café y buscas el mapa de las tierras en el café, en las manchas del café, no sé. Lo veo muy forzado, desde mi punto de vista. Este del Vibes of Cosmos yo cuando lo descubrí, al principio reconozco que me emocioné mucho porque dije, ostras, calla, mira, calla, que aquí encontraremos las respuestas que buscábamos a... Pero cuando me lo empecé a mirar, digo, pues no, no me resuelve los problemas que tengo con el Gleason porque es como el Gleason lo mismo, pero de otra... con más tierras, por así decirlo. Y luego que el parecido, o sea, no se parece tampoco, o sea, está forzado, está muy forzado. Desde mi punto de vista. Los mapas actuales tampoco representan el tamaño real de los países. Ya, ya. Pero ¿y te crees que este tío ha calculado la distancia real de los países y lo ha puesto ahí en su mapa? Esto no está a escala, ni de broma. Qué va, qué va. El único mapa hecho manualmente a escala fue el de Antonio Subirats. Antonio Subirats sí que modificó el Gleason y lo hizo a escala. Pero creo que aparte del de Antonio creo que no... que no hay nada más hecho así, a escala bien hecho. ¿Terra Galega? Terra Galera. Mira Tierra del Fuego cómo está. Está fatal hecho. No, y España tampoco, ¿no? México... España tampoco. En España se han come en media España y Portugal no existe. Aquí está, pero bueno, está ahí Portugal. Ya, me falta media España. No, esa sí, España. Mira España cómo está. Es que ni de broma. ¿Y dónde está Canarias, Mallorca? Bueno, está ahí como... O sea, está de lado, ¿no? Pero no es así. Y fíjate la frontera con Francia. Ya, es inmenso eso, no es así, ni de broma. Claro, no hay esa distancia de Irún a Gerona, por ejemplo. La pequeña parte de España que toca con Francia, que es el Pirineo Aragonés, Andorra, ¿verdad? Por aquí arriba. Exacto. Es solo esta parte, es un... No llega a la mitad, un tercio de lo que es el norte. Y aquí el tío te muestra... Mira toda la parte de España que toca con Francia. Es que si calculas, si calculas así a modo visual, de Irún a Gerona aproximadamente, si hay, habrán unos 400 kilómetros como mucho, algo así. Algo así, 450. Pero por la visual que nos muestra ese mapa, nos está comparando esa franja de fronteriza, nos la está comprando. Es que es como de Galicia a la punta del estrecho Gibraltar. O sea, es literalmente desde Girona hasta Coruña que toca con Francia. O sea, es toda la parte de norte. Si puedes ir a la playa de Santander y refutarlo. Si hay playa en Santander, tío, no toca con Francia. Oliver, vas a ver algo más fuerte todavía. Fíjate la forma que tiene Francia y en el mapa que tenías. No tiene nada que ver. Ojo, eh. Esto es Francia. Y mirad el mapa de Vibes of Comos que es un filete aquí. Un caballito de mar. Sí, pero es que además esto que estamos viendo está regalado ya para que se parezca. Porque si coges la luna, es que esto yo lo investigué muy a fondo y pillé una foto de la luna de estas muy nítidas con P1000 en Photoshop. Le pegué la vuelta, la invertí modo espejo porque es la única manera de ver la forma esta de los continentes y le di zoom porque digo yo lo que quiero ver es la luna. La luna de verdad porque es donde se supone que está el mapa. Pues cuando miras la luna es que no se parece ni a esto tampoco. ya es otra cosa diferente. Entonces, es forzado o no lo siguiente. Entonces, se torna muy complicado. O sea, esto es una de esas cosas que si quieres te la crees y si no, pues no te la crees. Yo la fe la tengo solamente en Dios. Más allá de ahí en un mapa que no sé de dónde ha salido. A ver qué pasa lana por aquí. Ah, bueno, este es otro. A ver, vamos a ponerlo. Mapas filtrados de la biblioteca secreta del Vaticano. Pero esto, ¿quién lo filtró? ¿Del Vaticano? Sí. Otra historia de internet. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Pero si este mapa ya estaba en 2016 por ahí circulando. Ahora te lo ponen como filtrado de la biblioteca del Vaticano. Yo lo vi en 2016 ya. Información reciclada y adocón. Con ahí nefilim nifleim 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 amunra pitatia Aquí Arlequín dice que él ha viajado en viajes astrales y no, perdón, astrales y por un viaje espaciotemporal cuando trabajaba en la NSA con una máquina que suelta en la Antártida y no sé qué. Bueno, en fin. Una historia sí, sí. Seguro que no es el mismo de Cárdenas. No, no. No, no es el mismo pero como Cárdenas se entere de este lo ficha para el equipo también, seguro. Yo sí que creo que hay otras zonas ocultas y tierras ocultas quizá con otros seres o otro tipo de humanidad y tal. Yo sí que creo pero no puedes afirmar que sea esto. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. ¿Qué pruebas hay de que este es el mapa? ¿Lo has capturado tú en vídeo o qué? ¿O cómo has llegado tú a afirmar esto? O sea, cualquiera puede pintar esto. De que hay más tierras tenemos registros. Cualquiera puede pintar esto y decir mira, esto lo he sacado de la biblioteca del Papa. Sí, yo sé que queda muy bonito pensar que esto es real y tal pero hay que pensar un poquito a veces y decir bueno, ¿hay evidencia alguna? Que hay otras tierras sí, pero... Hombre, es complicado. Yo estoy con Oliver de que pueda haber más tierras porque hay registros porque antiguos esquimales cuando los entrevistaban y les decían que de dónde venía cuando miraban hacia atrás en el pasado estos esquimales que viven en los iglus ellos decían que venían de unas tierras que estaban más allá del norte y que sus ancestros las llamaban hiperbórea y que eran tierras hiperbóreas porque siempre verde entonces claro de esto existe registro entonces eso lo podemos constatar porque hay registro también tenemos contra el almirante Johans Wier los viajes de Friedrich Nansen exploradores antárticos entonces hay registros sobre eso en base a eso pues seguro que tiene que haber más tierras como bien dice Oliver pero claro tomar cualquier mapa que está dibujado a pinturín y afirmar que es total no bueno Miguel pues muchas gracias tío por estar aquí espero que os haya gustado el directo y muy pronto estaremos con más temitas un abrazo a todos y nos vemos muy pronto conmigo conmigo